Y ya estamos con otro vídeo de Clash Royale Como no me dejáis vuestros mazos en los comentarios Yo sigo jugando con mi mazo de confianza Que además estamos a 30 minutos de abrir el último cofre Y antes de jugar he dicho A ver, tengo ya dos niveles 15 Mi objetivo es hacer toda esta baraja nivel 15 Y para ello he estado ahorrando con mis ahorros del partner que no tengo Suscríbete para que me den el partner Pero tengo dos libros mágicos Que vamos a utilizar ahora mismo Para subir a la mosquetera nivel 14 Y por supuestísimo a nuestro globo de la muerte y de destrucción Al nivel 14 también Es decir, tenemos aquí ya dos a puntito de mira Para el nivel, madre mía, 100.000 de oro Uno ahorrando Madre, oh Escúchame cuánta experiencia Pero estamos a nada de subir dos más a nivel 15 Es decir, si yo ahora mismo Y te lo digo de verdad Si yo ahora mismo pudiera venir aquí Y gastarme los dólares en subirlo Lo haría, pero no me dejan, no me dejan Yo lo intento Así que, dicho esto Y con dos niveles 14 nuevos Y bueno, esto está en nivel 11 Esto está en nivel... Ay, mira que poquitas quedan A ver, tendremos comodines ¿Tenemos comodines? ¿Subimos otra? Sí Venga, ahora sí Ahora, escúchame Si perdemos Es porque somos malísimos O porque el rival es nivel 15 Y no lo quiere explicar Dicho esto Y como se suele decir En el país de las maravillas A ver, tengo misión de jugar un desafío Evento Y eso Será mañana Vamos allá A ver, tenemos a... Con más copas Nivel 12 Empezamos bien Empezamos fuerte Y empezamos con nuestro esqueleto gigante Level 15 Oh, damn La brujita Aquí me suelo sentir cómodo Si viene la mosquetera O el minero Vamos a ver qué hace él Oh, damn Vale, eso no me ha gustado nada Voy a lanzar una Fireball Para gastarle un poquito de energía De la destrucción Mientras este señor sigue aquí Eso es Mira esa descarga A ver Es cierto que ahora no tenemos para defendernos Creo que no voy a gastar Madre el espiritito Si le llega y le pega Le llega y le pega Pum Creo que lo mata igualmente O al límite Esa es Esa es Bueno, no ha estado mal Hemos sufrido un poquito de puntos de daño Pero no pasa nada Porque ahora tenemos El bombastic Globo Oh shit El esqueletito que va a venir aquí a pasárselo bien Bueno, la mosquetera Que ha decidido jugar al Tetris No sé si puedo defender A ver Ha pegado un golpe No está mal Y esto aquí No quiero gastar la descarga Porque nuestro increíble minero Está muy fuerte Y le te va a pegar Tres Dos Ahí está Tres golpes Justo lo que había calculado La misión Niños Ganar tres Tres de tres Si ganamos tres de tres Yo cierro la tablet Y me voy a jugar al Free Fire Otra vela Maldita bruja De las cartas que menos me gustan Oh damn Viene fuerte Viene alborotador Y yo vengo Con una Fireball Again Y aquí voy a poner Una mosquetera Para que se entre Oh damn Necesito la descarga Oh Esto me viene de perlas Ahora mismo Por favor Por favor Pégale al gigante Te lo pido por favor Eso es Eso es Entreténtelo Todo lo que quieras Uh No Me los va a limpiar Oh Ha sobrevivido uno Confiamos Confiamos Descarga Ese Ese es el esqueleto Que nos va No El esqueleto Que nos iba a dar la victoria Bueno Estaba ahí el esqueleto Que nos iba a dar la victoria Pero en forma de Esqueleto gigante Uf A que poquito le ha dejado 45 segunditos Su esqueleto gigante Su esqueleto gigante Su gigante eléctrico Aparecerá En breves momentos Entonces ¿Cuál es mi opinión? Ir Bastante Fireball Con esto Y esto por aquí ¿Por qué? Ahí está su Increíble Gigante De la muerte Al cual No le tengo miedo Eso es ¿Por qué? Porque nuestro esqueleto Es God Esto aquí Y esto acá Eso es Tiramos con el globo Que ya se me había olvidado Que teníamos un Fantastic globo Y ahora vamos A todo Con la descarga por aquí Sabíamos Que teníamos que atacar Por el otro lado Se le notaba En la cara Va con bola de fuego No le tema nada Pues yo voy Con bola de fuego También Y primera victoria Que nos llevamos Y así Para toda la familia Es verdad Que ser nivel 13 Quizás nos haya dado Esos puntitos de vida extra Y nos da Nos da el cofre de oro Por favor Me podéis decir en los comentarios Si ustedes os gustan Estos globos Tío Porque Estos globos Estos cofres Porque me parecen Uy Orito A mi Me parecen un poco Lo que viene a ser Un poco nefastos Por no decir Una shit Como el candil Muchas gracias Ay que bonito Del color morado 5000 de oro Que bueno Los voy a utilizar Para mis ahorros personales Y la insignia Que os da ahí Maravillosa Vamos a otra A ver Un cofre Legendario Un cofre mágico Estaría bien La verdad A ver Nivel 12 otra vez Yo no me voy a quejar La verdad Cero queja Voy con la mosquetera In the right place Porque aquí hablamos En multi idioma Y cual es nuestro objetivo Soltar los esqueletos Que van a ayudar A nuestra mosquetera A pegar un golpe en la torre Ok Va de nuevo con la bruja Porque aquí son todos Muy original Uy damn Vamos por aquí A ver si Vale Se ha entretenido por ahí Perfecto Se ha entretenido Oh Esto no me hace ya mucha gracia Vamos con esto Maravilloso A ver En teoría En teoría No no Oh my god Fireball por acá Que nos va a dar La fuerza suficiente Para que Eso es Y nuestra mosquetera va a pegar Bueno va a pegar 20 1 2 3 Llega el quinto Llega el quinto Madre mía 5 golpes de la mosquetera Así la verdad Que yo también Me pongo contento Me pongo feliz Y tenemos los esqueletos Ah Un cambio Así que Los voy a soltar Como el que no quiere la cosa Pero lo que Oh damn Oh damn Esto por acá Y esto por acá Va agresivo Va Gucci Creo que no tiene descarga Nos va a pegar algún golpe Oh damn Vale Nosotros vamos con descarga también Nos ha hecho pupita En la torre Tengo que admitir No sé si va a ir con algo Pero yo voy con los esqueletos Porque si llegan Es GG Para nosotros Es GG Y para nosotros Dios Ha lanzado bola de fuego A los esqueletos Eso es miedo y terror Oh damn Yo tengo miedo a terror también Creo que nos van a pegar Nos van a pegar Si nos pegan un poquito Nos pegan un poquito Ok Esta torre hay que defenderla Sabemos que tienen Flechas Muy afiladas Y peligrosas Que no me preocupan Porque nosotros tenemos Un esqueleto que hemos Oh damn A ver Creo que la mosquetera Nivel 14 Se lo está explicando Maravilloso No nos preocupamos Nos va a hacer un pelincito de vida Nada No nos hace nada Cuando suelte el gigante Nosotros vamos por el Otro lado Vale Es justo lo que iba a decir Yo voy a soltar esto por aquí Para que la Vale Se va por allá No te ha dado tiempo A entretenerlo Le suelta la fireball Voy a soltar esto ya La descarga por aquí Para que se entretengan Por si él me suelta eso Voy con esqueleto gigante Porque él me iba a hacer esto Maravilloso Vale Nos ha dado tiempo a defender Perfecto La torre se ha quedado A nada de vida Voy con el minero Por el otro lado Porque se van a entretener Y con la mosquetera ¿Por qué? Porque el esqueleto gigante Le va a dar De su propia medicina La mosquetera Que está golpeando Va a tirar la torre Impresionante Tengo que admitir Voy con descarga por aquí Para que se entretengan Voy con ejército de esqueletos Madre mía Este señor me empieza a dar Un poco de miedo No aguantamos los 7 segundos A no ser que yo suelte Un minero por aquí Son 6 segundos No llega No 2 1 Vale Ahora tenemos un problema Tenemos un problema bastante grande Del tamaño de mi cabeza Él suelta esto por acá Perfecto Lo hemos defendido como se puede El ejército de esqueletos Que va a venir por aquí Él va a soltar las No va a soltar nada Maravilloso Increíble Yo necesito un par de golpes De minero Un par de golpes Nada más Así Oh damn Viene con todo Es como navidad Suelto el minero por allá Preparo mi bola de fuego Que le va a dar un besito En su torre Suelto bola de fuego Y Victoria Fácilmente calculada Tengo que decirte Me he asustado Me he asustado un poco Un cofre de oro Esto está un poquito mejor Me siento Me siento más alegre No te voy a engañar Y se rellena Eso es Yo Añado a la cola Y juego Apa Vamos a ver Un poquito Tenemos otro nivel 12 Yo A ver Que quieres que te diga Yo intento Que esto sea Lo más igualitariamente posible ¿No? Voy a ir con Globo Bombastic Como se suele decir Más Una mosquetera Que va a entrar Por esto mismo Para que nos defienda ¡Pum! Descarguita No van a llegar Pero nos libramos De los esbirritos Y Un par de golpecitos ¿Pueden dar? ¿Pueden dar un par de golpes? No va a dar ¿Verdad? ¡Oh! Este hombre viene Viene bastante Gucci Bastante fuerte No ha soltado el esqueleto ¿Por qué no lo ha soltado? ¡Oh! ¡Uh! Se han entretenido Lo mínimo y justo Si él le ha resuelto Una bola de fuego La verdad que me voy a echar a llorar Tengo que decir Que bueno Esta jugada de De estos Señores Bárbaros De él ¡Oh my god! Odio De verdad Odio A las personas Que jugáis A ese Madre mía Del señor Este tío Está jugando A solo Solo destrozarme la vida ¿No? Solo unidades Madre mía Venga Tienes más Pregunto Bueno ¿Lo tiene todo a nivel 14? Este señor No podemos hacer nada Nos va a destruir A ver Puede que De esta manera Con una mosquetera Él va a saltar Yo coloco esto Pero este señor ¿Lo tiene todo o cómo funciona? A ver Hay partidas Que llegan Y te dicen Que ha ganado Varias seguidas Pues yo te voy a explicar Cómo se pierde En 30 segundos Pero no pasa nada No pasa nada Porque lo importante Que es chicos Participar Y que nos hayan dejado La torre a 900 de vida Vamos a intentar Reponernos Un poquito de elixir Porque ahora Él tendrá otros De élite ¿No? ¿No? Ah bueno Cómo se me olvida Que tenías Esas criaturas Del diablo Vamos a poner aquí Una descarguita Para que Limpien ahí Un poco el campo Estamos Estamos complicadetes No nos vamos a engañar Pero a mí no me preocupa Porque tenemos El poder de la amistad Y nuestro amigo Apa Eh bueno Nuestro amigo Apa Le da igual Lo que digamos Eh Viene a full The night Y nos destruye La torre Fácil Sencillo Y con unos Puerquitos Bueno Alguna había que perder Eso estaba claro Dios Menos 29 Copas Pero papá Que fue eso Bueno Tenemos la última La que La que se tiene que ganar Por Eh Uy Veremos a ver Nivel 13 Nivel 13 Estoy un poco Pero mira los esqueletitos Ahí animando Popurrano in the night Voy a Soltar solo esto Veamos No hace nada Voy con el minero Para apoyar por aquí Y los esqueletos Para apoyar por acá Vale Limpia No limpia Puede que esos esqueletos Te hagan mucho daño Como te hizo tu ex Oh my god Bueno Hemos hecho un pelincito De daño Y vamos a defender Con la mosquetera El Bueno Suelta un cañón Que ha sido muy agradable Pero Nuestro esqueleto Se ríe Y suelta un Popurano Que no podemos defender A no ser que le lance Una bolita de fuego Porque es lo único Que tengo en la vida Que no ha estado mal Tengo que decir Bueno Creo que la torre De la derecha Se la tiramos Fácil Sencillo Para toda la familia Porque el nivel 15 Madre mía Le ha tumbado Poco más Y le tumba La central Ok Se complica Un poquito el tema ¿Por qué? Porque él ahora Se habrá enfadado Habrá dicho El GPFanClub Se siente ofendido Por esa jugada Que has hecho Y voy a ir con todo Y ahí vienen Sus barbaritos De élite De nivel 34 Madre mía Viene con Fireball Que hemos podido defender De manera bastante sencilla Tengo que decirte No me esperaba Poder defender Con unos esqueletitos Y este señor Que estará diciendo Te odio Porque te he conocido Y le tiramos también La torre De la izquierda Ojalá La del medio Me parece que esto ya Es un GG Bastante Easi Pero no nos confiamos Queda 1 minuto 20 segundos En el que le vamos a plantar Un ataque por ambos lados Para que se pongan Muy nerviosos El rival que no hace nada Se habrá rendido Estará acumulando Su elixir Voy con el esqueleto gigante Por el lado izquierdo Y la Globa Bombastic Por la derecha Y los esqueletos Se ha rendido A ver amigos Ante nuestro poder Estaba claro De que no podrían Contra El ejército esqueletoniano Así que chicos Ahora sí que sí Increíble Cuando tengamos todo Al nivel 15 Pues yo Bailaré Y saltaré Porque estoy aquí Gastándome Todos mis ahorros Que no el partner Ojalá el partner Con código Sin código Porque no tenemos código Lo importante es participar Oye no ha estado nada mal La verdad Se nota un poquito Que las cartas Están un poquito Altas de nivel Hay que subir los esqueletillos La verdad Hay que subirlos Hay que subir la bolita de fuego La tenemos al nivel 11 Pero por lo demás Recordad que me podéis dejar Vuestros macitos En los comentarios Y los probaré Aunque bueno Están un poquito bajos de nivel